Una de las actividades más importantes y que convoca la presencia de la comunidad en Cotacachi es la elección de su reina. En el parque ornamental y con una masiva presencia de ciudadanos se llevó a cabo este galante evento. Un sitio ya de historia, un sitio de recogimiento, de hermanamiento de los cotacacheños. Este sitio ya se ha ganado mucho el lugar por ser ya apropiado para estos eventos. Yesenia, Karen y Olga mostraron su belleza, gallardía y talento en el escenario para cautivar al jurado calificador. Esta es la salida de las candidatas en traje de fantasía. Uno de los momentos cruciales del evento, cuando las candidatas extendieron su mensaje a la juventud. Nosotros los jóvenes somos diversos, somos indígenas, somos mestizos, somos afroecuatorianos, pero con los mismos derechos. Nosotros los jóvenes debemos ser actores sociales, debemos tener el espacio en nuestras comunidades. Me hace sentir orgullosa de tener la oportunidad de presentarme aquí y formar parte de procesos para el desarrollo de todo este cantón. Pero sobre todo somos nosotras las encargadas de construir a los hijos en el amor a Dios y a esta hermosa tierra cotacacheña. Por eso mi respeto y admiración a la mujer de este rinconcito invagoreño. La preparación de las chicas fue intensa para presentar un espectáculo de calidad a la comunidad cotacacheña. Se tomó en cuenta además la revalorización de aspectos tradicionales del cantón. De hecho el equipo que ha trabajado con nosotros ha sido el aporte fundamental. En este caso chicos que han sido mis alumnos de hace tiempos y con el aporte también de otros amigos que se juntaron. En este caso el grupo Only Talens de la ciudad de Ibarra. Con lo que justamente nos hemos hecho cómplices para complementar el trabajo. Al son de la orquesta de la cámara de Cotacache y Tierra Mía, las candidatas se obligaron a la audiencia. La audiencia de la ciudad de Cotacache y Tierra Mía, las candidatas se obligaron a la audiencia. El show artístico puso a bailar a los asistentes. Todo estuvo planificado desde la municipalidad de Cotacache. Tenemos también a Eddie More con la canción, con el repertorio de lo que es Marco Antonio Solís. También lógicamente fue la orquesta de la unidad educativa Luis del Piano de la Torre. Y que es importante nosotros presentar a una orquesta de músicos cotacacheños. La orquesta de cámara Cotacache y Tierra Mía. Yesenia Gómez fue electa reina de la Jora 2013 y tiene claras sus metas que deberá cumplir como la nueva soberana. Bueno pues me enfocaría en los sectores de la niñez, en los adolescentes, los adultos mayores y en los más necesitados de mi cantón. Bueno pues que disfrutemos de una juventud sana, es decir, sin alcohol, sin drogas, sin ningún libertinaje que se podría decir. Con imágenes de Sebastián Echeverría en Cotacache y Marilyn Rodríguez, Príncipe Informativo.